El mensaje del general Eduardo Zapateiro con un video viral en redes. ¿Qué quiso decir? El general en retiro Eduardo Zapateiro, ex comandante del ejército nacional, compartió este miércoles 11 de octubre en su cuenta de X un breve mensaje en el que invitó a sus seguidores a ver un cortoclip. En las imágenes que se hicieron virales hace varios meses en las redes sociales se observa inicialmente a un grupo de tortugas en el agua. En el primer plano se aprecia que una de ellas está boca arriba e intenta desesperadamente darse vuelta moviendo sus patas. Después de varios segundos de intentos en vano, otras tortugas se acercan y consiguen darle la vuelta a realizar fuerza con la cabeza. De acuerdo con Zapateiro, el video en el que las tortugas se ayudan es una enseñanza para los colombianos y el mundo. Colombianos, una enseñanza hoy para nosotros y el mundo. Imposible no seguir el ejemplo, manifestó. Gracias. Gracias.